Muy buenos días, bueno pues ahorita aquí voy manejando, voy pues a mi cita para que me hagan el eco, es como un electrocardiograma para lo de mi corazón, entonces confiemos verdad que todo salga bien. Como les dije aquí voy moviéndome porque vivo en el pantano, vivo en un lugar donde pues si hay muchos árboles, pero es como un área donde hay casas móviles, también casas residenciales, pero hay más casas móviles por el barrio y por eso las calles están de la fregada porque entran los trailers y ahorita van a ver que me voy moviendo en lo que salgo de aquí del barrio. Bueno pues ahorita estoy muy agradecida porque amanecimos, comimos bien rico, hice unos huevitos a la mexicana, chile, tomate y cebolla, frijolitos y nos convertimos en unos burritos y estamos bendecidas porque tenemos alimentos ¿verdad? Y bueno pues ahorita aparte de estar agradecidas estamos sanas, dispuestas a conquistar el mundo ¿verdad Pinky? Claro. Entonces ahorita ya primero Dios vamos a llegar al hospital, ojalá y que todo salga bien porque si pues claro a uno le preocupa ¿verdad? Dependiendo de mi salud, de mi tratamiento, pues depende también de mi estabilidad emocional, porque el estar enfermo también te preocupa, por eso siempre he dicho que el estar sano, el tener una buena salud es estar rico. Y bueno pues gracias a Dios que estoy millonaria porque pues dentro de todo ¿verdad? Tengo buena salud, camino, tengo manos y pies, tengo un trabajo, tengo una casita, mi familia y pues eso es más que suficiente. Ahorita nos vemos en el hospital ya que ya voy a entrar al freeway, nos vemos por allá por el downtown, les voy a enseñar, muchos dicen que quieren conocer un poquito de Dallas, voy a mostrarles un poquito solamente en el centro de Dallas. Y luego ya continuamos en el hospital, regreso a la casa, nos alistamos para ir al gimnasio, regresamos, nos bañamos, nos alistamos y continuamos con nuestro trabajo del día a día. Estamos haciendo unos proyectos en TikTok también, entonces siempre estamos con nuestro itinerario ocupado. No soy ejecutiva, pero esto de ser influencer sí es una friega, así es que amigos ahorita continuamos en lo que resta del día, el video, casi siempre mis videos los hago en dos días para así tener tiempo de acomodar todo. Así es que ahorita nos miramos en un ratito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Supuestamente yo pensé que tenía la cita a las 10 y media y nada la tengo, la tenía a las 10, ahorita son las 10, 16, había un tráfico horrible, ya se fijaron ahorita que venía en friega manejando. Así es que ahorita voy a cambiarme de lugar o Cintia se va a cambiar de lugar porque yo me voy en friega corriendo, pues a ver si me agarran en la cita, confiemos en Dios que sí. Y bueno, pues ahorita nos vemos adentro, ojalá que me vayan a recibir porque pues la verdad que esperé tanto tiempo para que me hicieran este examen de eco. Ya ahorita chequeé adentro, confiemos de que me vayan a recibir, estoy esperando aquí, estoy en la sala de espera. Este es el área de lo que tiene que ver con el corazón, bueno pues este es el cuarto piso. La verdad que yo les cuento que a mí me han tratado muy bien aquí en esta clínica, en este hospital, en el Parkland. Miren cómo se ve, como les digo, estoy aquí en el cuarto piso y ahí va la gente, se miran chiquitos. Ahorita mi hija se fue a estacionar, ella de seguro pues se fue al área, no sé, donde esté la sombrita, eso espero. Ella se estacionó allá en aquel edificio del lado izquierdo, ese es el estacionamiento del Parkland. Y bueno, pues ahorita estoy aquí en el cuarto, este es el lugar donde me van a hacer el eco. Bueno, pues aquí está la máquina. Bueno, ya estoy aquí, espero que todo salga bien, Dios me bendiga y que tenga buenos resultados. Estoy un poquito nerviosa ya al momento de estar aquí, pero que Dios me bendiga, pues para que los resultados sean buenos, ¿verdad? Entonces, pues ahorita estoy aquí, ya me van a hacer mis exámenes y bueno, nos vemos en un ratito porque creo que no siempre nos dejan grabar. Pero ahorita estoy sola aquí, entonces ahorita viene la técnica, la doctora y pues nos vemos en un ratito. Y bueno, pues miren, ya ahorita lista, ya salí ahorita. Confiemos de que todo salga bien. Yo ya salí ahorita y bueno, pues ya después de que me hicieron el eco, ya voy a ir a tomar el elevador para regresar. Miren qué hermoso se ve la ciudad de Dallas y es donde está mi hija estacionada, esperándome. Gracias a Dios que sí tomaron mi, pues me aceptaron porque llegué tarde y 15 minutos, pues es aceptable. Llegué a las 18, chequeé ahí, o sea, 18 minutos después. Y bueno, pues ahorita nada más les muestro qué chulo se ve, se ve muy bonito. Es en frente de la estación del tren. Miren qué bonito se ve Dallas. A veces que está pues muy, con mucho humo, pues no se aprecia muy bien. Déjenme ir, les muestro por acá. Hay personas que dicen que quieren conocer la ciudad de Dallas. Y bueno, yo ya voy aquí, bajé el elevador, ahorita voy a ir a agarrar el otro elevador para subir a la última, me aviso Cintia, que está en el piso a mero arriba. Me espera y luego yo manejo de regreso. Este es el hospital a donde yo vengo. Como les digo, está en frente de la estación del tren. Y ahorita pues voy a ir a tomar el elevador. Ahí está el elevador. Y bueno, pues ya vamos a regresar ahorita a casa. Ya estoy aquí. Porque ahorita pues luego, luego nos vamos a hacer nuestros ejercicios. A mí me está ayudando mucho con eso de mi prediabetes. Estoy pues comiendo menos. Obviamente sigo trabajando. Y como les digo, yo no les miento. No tengo recetas, ¿verdad?, de dieta. Pero sí trato de comer como ensaladas, cereal que sea con fibra. Más fruta. Y bueno, pues aquí ya estamos ahorita aquí subiendo. Yo voy al octavo piso, a la planta de a mero arriba. Allá no hay un lugar o una sombra. Allá uno se tiene que aguantar el sol. Pobre de mi hija. Si es que ya salí aquí, ya voy a esperar aquí a mi chaparrita. Le voy a hablar y ahorita pues ya yo voy a manejar. Allá está mi chaparrita. Y bueno, pues yo ya voy aquí. Aquí está mi chaparrita. Me toca manejar a mí. ¿Ya chaparrita? Y ya llegué. Como siempre la conchuda me pone a manejar a mí. Gracias, mamá. Ojalá que todo salga bien. Vamos a ver así. Y ahorita, vamos. Y ahorita, vamos a ver así. Vamos a ver así. ¿Qué es Suki, Rachel? ¿Qué es Suki, Rachel? Me love you too, baby. Suki, Suki, anda acá buscándola a Cinti. Vamos a borrarla entre todas. ¿El cartón? Sí, el cartón. Sí, abrí. Yeah. ¡Vamos a borrarla. Thank you for... Yeah. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí sí, muy muy, se creen muy muy con sus botas, chupadilla. Ahorita acabamos de llegar de la tienda, está un perro calor, pero con el cuento que uno ya se está cuidando más, pues fuimos a traer granola con miel para hacernos nuestros licuados y bueno, cereal, todas las cosas que usamos aquí en la casa. Y a Sili Lili le encanta la Nutella, por eso le traje cuatro botellas de Nutella y las sodas, chorizo. Y bueno, gracias a Dios, miren que ahorita vamos a llegar aquí a la chamba y ahorita pues tenemos aquí ya listo. Para las que dicen que no trabajamos, ¿verdad hija? Estamos haciendo nuestra magia con lo poco que tenemos, mi chaparrita me está ayudando. Ahorita pues vamos a prepararnos para hacer nuestro trabajo, nuestro en vivo. Estoy fascinada, miren, con la máquina de acero, hielos. Por aquí miren, estamos preparándonos para ahorita hacer nuestro en vivo. Ya saben que nos ponemos en esta posición y ahí yo empiezo a grabar, a preparar mis cosas. Por ahí anda mi chaparrita. Y bueno, pues ahorita, ¿verdad? Bendecida, gracias a Dios, con mi trabajo, con las cosas que hago. Me dice mi hija, mami, a veces siento que quiero salir a tomarme unas vacaciones. Trabajamos mucho, muchas personas piensan que no hacemos nada, pero siempre andamos correteando la chuleta. Acá mi princesa, Brittany, me ayuda muchísimo. Cintia, miren, siempre andamos, ¿verdad? Haciendo nuestras cosas bendecidas. Y bueno, pues ahorita estoy, pues, promocionando las cosas que me envían como regalo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar haciendo lo que se pueda. Entonces, espero que no les moleste. No lo digo de otra manera, sino que, oh, no tiene nada que ver con su vida. Bueno, pues aquí les estoy enseñando que también correteó la chuleta mostrando algunos productos. Y bueno, pues ahorita nos vamos a alistar a hacer el video. Voy a hacer una salsita, me voy a preparar a hacer los nopalitos, porque pues hay que comer. Entonces, amigos, pues ahorita me despido. Espero que, pues, todos se encuentren bien. Gracias por haber visto este video. En el próximo vlog les voy a decir, bueno, cómo me fue con respecto a la cita, porque todavía no les puedo decir cómo me fue con el resultado, ya que todavía no me llama mi doctora para decirme cómo salí de, pues, del examen, el eco que me hicieron. Entonces, estoy un poquito nerviosa, pero bendecida también, ¿verdad? Porque, pues, hay muchas cosas buenas que también nos pasan. Entonces, me voy a despedir por mucho amor, cariño, y nos vamos a ver en el próximo video. Un besote y hasta la próxima.